...dados, entre que repartiremos en actividades como son presentaciones de libros, proyecciones, charlas, mesas de debate, conferencias magistrales, seminarios y talleres. Son más de 100 actividades durante el periodo que dura la feria, alrededor de 100 sellos editoriales a disposición, esperamos más de 40 mil visitantes en todas las actividades y tenemos una agenda para darles a 5 mil niños de la ciudad de Oaxaca visitas guiadas con talleres para cada uno de ellos y espectáculos infantiles que tienen que ver con el fomento a la lectura. La sede principal es la Alameda de León, pero tendremos 10 sedes alternas y muchas actividades en diversas colonias alrededor del centro histórico. Tenemos 20 presentaciones en escuelas y universidades y un homenaje, un reconocimiento y un premio que le darán un matiz muy importante a esta feria y que ya les detallaré en algún momento. Pues sui generis de alguna manera una oportunidad de establecer vínculos y puentes entre las artes, entre en particular el cine y la literatura. Yo creo que son abrevaderos creativos que se encuentran unos a otros. Creo que es muy interesante la iniciativa de la organización de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca este año. Creo que es un tema apasionante y si ustedes tienen la oportunidad de ver el programa, pues está lleno no sólo de libros, desde luego, sino de conversaciones, de presentaciones, de espacios de reflexión y de debate sobre esos vasos comunicantes entre el cine y la literatura, que la verdad es que son muchos. Me alegra muchísimo que se incluya en la feria no sólo a escritores de cine, sino a críticos, cinematográficos, a actores, a cineastas, todos reflexionando sobre esa vinculación entre dos espacios de la creación que son tan complementarios y tan importantes hoy en día. La iniciativa de este año de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Bueno, siempre he celebrado esta feria. Hace años fui por primera vez y creo que es una iniciativa fantástica. Me alegra muchísimo que esta vez hayan tocado la puerta del cine y que como instituciones de fomento a la producción y a la promoción y difusión del cine mexicano, pues estemos desde el origen involucrados y apoyando en todo lo posible un evento de esta naturaleza. El libro de Oaxaca de este año se abre en un diálogo con el cine y la verdad desde que nos lo platicamos nos entusiasmamos mucho y vamos a aprovechar como Cineteca Nacional esta magnífica ocasión para presentar, encontramos en la feria un marco ideal para presentar nuestras tres nuevas producciones editoriales. Vamos a estrenar ahí, a estrenar pues sí como películas, a presentar ahí nuestros últimos tres libros que es de lo que yo quisiera hablar. Bueno, le agradecemos enormemente a Guillermo y a todo su valiosísimo equipo y también a Rigoberto Pérez Cano la vinculación y el diálogo que hemos tenido y el espacio que encontraron dentro de su realmente apretada y diversa y maravillosa agenda de actividades, un espacio para presentar estos tres libros. El primer libro que vamos a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca es el libro Ciudad de Cine. Este libro es el resultado de un esfuerzo de años de investigación iconográfica e histórica sobre el cine mexicano que durante las últimas cuatro décadas ha situado a la Ciudad de México como parte fundamental de las historias. Retomamos con este libro esta reflexión de la Ciudad de México como set cinematográfico y presentamos a la ciudad no sólo como un escenario sino también como este personaje fundamental en más de los cientos de películas que se han filmado aquí. Este libro es también un recorrido histórico que documenta los últimos 40 años de cambios y transformaciones de la ciudad. La investigación estuvo a cargo de Hugo Lara y pues estaremos ahí presentando. El segundo libro que también vamos a presentar en la Feria y ya tendremos oportunidad después de encontrar cómo lo enseñamos aquí para todos los de la Ciudad de México es un libro que se llama El cine actual, verbos nucleares. Este libro es la continuación de la incansable labor de análisis cinematográfico del crítico, académico y riguroso investigador Jorge Ayala Blanco que recientemente la Cineteca galardonó con la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico correspondiendo al año 2010 en el cual en este libro él disecciona con su ya característico estilo 270 películas extranjeras exhibidas en nuestro país ya hayan sido en circuitos culturales o salas comerciales, los examina, los agrupa según los verbos, verbo acción, dominantes a que cada uno de estos títulos cinematográficos remite. El tercer libro que vamos a presentar es un libro que también nos llena de gusto haber podido concretar lo hicimos gracias al apoyo y la colaboración con el cine, es un libro de las dos instituciones estoy hablando del libro El cine rural de Roberto Gabaldón es una coedición de ambas instituciones con la editorial El Equilibrista y es un texto que finca el pensamiento en la obra de uno de los más importantes directores nacionales cuya filmografía abordó a la par un cine cosmopolita, del cual ya existe un libro y de marcadas tendencias negras y otro que hubo en las profundas raíces del México rural donde el misticismo acerca de la muerte y el azar se funden con la idiosincrasia. Este libro es otra vez una investigación de Fernando Mino quien también vamos a tener la oportunidad de que esté con nosotros presentando este libro en Oaxaca así que bueno, la Cineteca dará a conocer estos nuevos tres libros de los cuales estamos sumamente orgullosos, los tres son muy diferentes unos de los otros en la feria y estamos encantados de poder contar con este foro. También es muy importante para nosotros en este diálogo y en esta relación que tenemos no nada más con la organización de la feria sino con la fundación Oaxaca Cine ya que el Teatrol Talá, de lo que les van a hablar con más detalle a continuación con esta iniciativa de pasar películas en este maravilloso espacio en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca es digamos la primer semilla a lo que ya habíamos anunciado que es la construcción de la Cineteca Oaxaca en el año próximo. Lo que es Oaxaca Cine, Oaxaca Cine nació en el año 2009 a través de la presentación de mi película Norteado gracias a la invitación que nos hizo el histórico Teatro Macedonio Alcalá para presentar mi película que ya tenía unos meses de haber sido presentado en varios festivales entre ellos San Sebastián y Toronto y básicamente nació a través de la afluencia del público oaxaqueño. Si hay algo que me parece a mí particularmente triste en este momento es que no existe un espacio con las características técnicas y sobre todo de locaciones para tener buen cine en Oaxaca. Venimos a traer una pantalla del distrito, bocinas, hicimos una instalación muy rápida muy sencilla hasta cierto punto pero creo que lo maravilloso de esto fue que los oaxaqueños recuperaron este espacio como una sala cinematográfica. El momento de Oaxaca Cine es crear la vinculación entre el público oaxaqueño y el buen cine que se tiene que ver a través de lo que llamamos cine Teatro Alcalá. Oaxaca Cine inicia su vida y su programación el 4 de noviembre gracias al trabajo coordinado que tenemos con la Feria de Libro y creemos que es fundamental este inicio puesto que mezclamos como ya se ha comentado la literatura y la cinematografía y tenemos una cantidad de buenas películas que van a ser estrenos para el estado de Oaxaca. Un toque muy importante para la Feria de Libro este año, uno será de Celso Piña y otro el día 5 de noviembre estará Totólamo Pocina quien es una invitada muy importante para nosotros y por supuesto nuestra invitada de honor el día de hoy y durante la feria y la damos presentando su nuevo disco y un libro además que se esté editando. Entonces aprovechando este tema quisiera pedirle a Dios que nos dejo más palabras a los dos. y cuando ya me doy cuenta caramba me muevo poco a poquito y cuando ya me doy cuenta caramba me muevo poco a poquito pues esta presentación tiene que ver con varios artistas plásticos, artistas visuales que se han unido a este esfuerzo junto con el MUNAR para presentar un proyecto que nosotros llevamos hace dos años trabajando que se llama Pecados y Milagros y me preguntan ¿por qué el pecado? ¿por qué el milagro? El pecado, yo creo que llega a mí unas imágenes del ex bautista famoso de Tepito llamado Alfredo Vilches y me impresiona tanto el tema de sus retablos dentro de los cuales están las parejas gays que agradecen a Santiago Apóstol, al Virgen Guadalupe porque en algunos casos la familia los aceptó después de haber vivido en pecado muchos años otros por haberse hecho el cambio de sexo y bueno no hubo represalías tan graves en otros casos agradecer a algunos paisanos haber sobrevivido el acto terrorista de las Torres Gemelas y me impresionó tanto el hecho de que hay un diálogo con la moralidad con cómo nosotros los mexicanos la recreamos de acuerdo a nuestra realidad y eso me mistificó y bueno se lo comenté al maestro Demián Flores, pintor oaxaqueño y él convocó a varios artistas y ellos se apuntaron a hacer un retablo basado en un texto basado en algunos temas personales de milagros y pecados míos y algunos temas basados en historias narrativas de hace tiempo uno de los temas es el dedicado al mezcalito, al magueydo vigí oaxaqueño que produce esta maravilla de elixir para todos nosotros y otro de los temas está dedicado a las mujeres molenderas que muelen el sagrado maíz para darnos y nosotros recibir ese sustento que nos da fuerza y que nos hace seguir marchando en la vida y que nos hace seguir marchando en la vida